El atigrado grande es el padre, la hembra valla, es la abuela materna y la otra hembra atigrada es la madre. El atigrado grande es el padre, la espelda grande y la espelda grande es el padre. Esta es la madre ¿Verdad Roca? El padre y el cachorro El abuelo